Abran paso que llegó la banda La 21 Abran paso que llegó la banda Bien arriba Abran paso que llegó la banda Así Abran paso que llegó la banda Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca si ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tema Abran paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao A gran paso que llegó la banda A gran paso que llegó la banda Pa' que tú la pases bien A gran paso que llegó la banda A gran paso que llegó la banda Bailando al mambo Todo el mundo en la pista Bien, bien, bien arriba Y mueve con la 21 Me dicen, me cuentan que ya no me quieres, que ya me olvidaste, que ya no me amas, que ya no me extrañas, que no quieres saber de mí, por eso me dejaste Ay, me dicen, me cuentan, que ya no me has olvidado, que ya no me has olvidado, que solamente piensa en él, que solamente lo quiere a él Soy yo, que te da cariño, soy yo, que te vuelve loca, soy yo, aunque andes con él, soy yo, yo sé que no olvidas, soy yo, yo sé que tú piensas, yo, aunque tú te calles, soy yo, aunque te convenzas, sí, que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Si, mira, tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay, que yo mando en tu corazón Y tú sabes que por mucho que tú lo quieras, yo sigo presente Y quien te domina Soy yo A quien tú quieres Soy yo A quien tú amas Soy yo Quien te vuelve loca Soy yo Aunque andes con él Soy yo Quien te guisa la piel Soy yo Quien te pone nerviosa Soy yo Mujer Soy yo Y seguimos gozando Con el tren Súbete que te llevo, men Soy yo Soy yo Solo contigo Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara Solo contigo No duele no duele no duele no duele no duele no duele nada y cada sueño se torna posible es posible el mañana Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Las horas pasan Y no fue Y no hay application con el amor lua y la luz le duele no duele no duele no duele no duele no fundamental si logro no duele 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 no kinda雨 Forever — cayo doing the Freund Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para norte hasta el alma Solo contigo yo siento el amor De una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Sí No te pares de mover, mami La 21 No te pares de mover, mami Enciendida La 21 No te pares de mover, mami Y no te pares de mover, mami La 21 Observa la esencia de mi gran antología, de ganas de besarte o quizá creerte mía Le llamo por tu nombre al sofá en que te sentaste, acarició las huellas del vaso en que tomaste Un día no ha borrado la sonrisa que lanzaste, cuando te pedí un beso y dulcemente lo negaste Rompiendo este mar, está mi corazón sobreviviendo La falta de tu amor Y no me das un beso, sabiendo que eres solo en mi mundo El cielo que mantiene este mar, tratando de alcanzar tu espacio Y no me das un beso, sabiendo que eres mi universo No hay existencia para mi ser, sin la pasión de tus labios Le llamo por tu nombre al sofá en que te sentaste, acarició las huellas del vaso en que tomaste Un día no ha borrado la sonrisa que lanzaste, cuando te pedí un beso y dulcemente lo negaste Rompiendo esquemas, está mi corazón sobreviviendo Sobreviviendo la falta de tu amor Y no me das un beso Y no me das un beso, sabiendo que eres solo en mi mundo El cielo que mantiene este mar, tratando de alcanzar tu espacio Y no me das un beso Sabiendo que eres solo en mi mundo Sabiendo que eres solo en mi mundo No hay existencia para mi ser, sin la pasión de tus labios Tú me das un beso Tú me haces falta Y no me das un beso Sabiendo que eres solo en mi mundo No hay existencia para mi ser, sin la pasión de tus labios No, 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 no Y que ya no sé que voy a hacer sin ti, mami Mira que llegó La 21 Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Y aquí en la pista me encontraste Andabas sola y no interés que me buscaste Pediste algo pa' calentarte Y toda la noche de la pista te adueñaste, mami Me modelaba, me bailaba, me miraba y yo decía Esta noche ya va a ser mía Como un león en cacería La sequía Yo la pegué contra la esquina Tú la besaste La acariciaste Tú la besaste La acariciaste Tú lo deseabas Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas Y las ganas te acompañaban Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Ajá Lo que te hizo te gustó Te sedujo y pa'l piso te llevó Te embragó Y en su red te atrapó Y de una te cogió Y de paso te enamoró Te gustaba lo que él te hacía Te tocaba y tú más querías Tenías ganas de más, más, más Y no podías parar Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Tú lo deseabas Te provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Dame, oh, va, mi, oh Sechí, oh, la ve, you, no Llegaré fue, vamos a dejar de ti El diente suda y no fue ni para Abraham pasó Por eso yo me casó Aquí no hay atraso Tomaré mi mazo Acércate, mami No paro de mirarte Pensar que quizás Si la burgo Sabe que me lujo Tú lo deseabas Tú lo deseabas Tú lo deseabas Que provocabas Que provocabas Estabas sola Y las ganas te acompañaban Dale, 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 ma La banda está sentida Tropical La veintiuno, papá Yo, yo Agarce, tal, ma La veintiuno, papá Ra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene caso seguir esta farsa y no se está dejando un vacío en el alma. Y decídete y confiésale mirándole a la cara. Y yo estaré en la puerta calladito esperando a que tú salgas. Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene. Al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, caganleña de los ojos que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor, nuestro amor. Eso sí es un crimen. Ya no tiene caso vivir separados, pues todo se sabe tarde o temprano. Estando en su cama fingiendo ser otra. Tu cuerpo sediento en silencio me nombra. Y decídete y confiésale mirándole a la cara. Que yo estaré en la puerta calladito esperando a que tú salgas. Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene. Al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, que harán leña de los ojos que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor. Vamos, escapamos a cualquier lugar. Vamos a amarnos sin medida hasta el final. Que si sentimos que este amor es verdadero, no lo debemos soportar. Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene. Al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leña de los ojos que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor. Eso sí es un crimen. Ella me gusta, ella me gusta, ella me gusta. Y es que ella a mi me gusta, con su sabrosura. Como esa mamita linda mueve su cintura. Tú eres la cosita más linda del mundo, bombosito, caramelo. Por eso la pasaría saboreándote. Ella me gusta, ella me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Ella me gusta, ella me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Ven a bailar, vete pa' acá. Mira que buena estás. Si pudiera comprar tu cuerpo, lo haría para llevar. Me tiene desesperado, me es controlado. La quiero tener a mi lado. Brother, ella va a ser mía. Eso está jurado. Ella me gusta, ella me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Ella me gusta, ella me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Ah, bueno. Y seguimos arriba. Eso. Baila, baila. No te pares de mover, mamá. Baila, baila. Que ya me gusta, tú, que ya me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Que ya me gusta, tú, que ya me gusta. Y desde que la vi, mi corazón dijo que sí. Ay, sabrosita, exquisita. Yo te quiero todas pa' mí. Mamacita dame un besito que yo estoy solo para ti Mi corazón solo quiere un cariñito De la mamita que está bien buena, esa es la que me gusta a mí Ella me gusta, ella me gusta, que te quiera vivir Mi corazón dijo que sí Ella me gusta, ella me gusta, que te quiera vivir Mi corazón dijo que sí Rómpela con tu cadera, así mi negra Rómpela, la noche entera Mueve la pista que quema La 21, el poder de Sweet Ey, ey, ey Oye mamita, ni Julieta Romeo le gustaba tanto como tú a mí Jaja Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Porque yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Que no es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Y mi voz Tiene tu nombre Enredado Enredado En mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Por saber que tu amor Ya teníaodueno Que locura fue fijarme justo en ti Enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mi vida Que locura fue fijarme justo en ti Enamorarme de ti Fui enamorando yo de ti, sabiendo que era un preciso de tu parte Era solo una amistad A bailar con la veintiuno Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Como han cambiado los tiempos con las mujeres de ahora Que para tu conseguirla tiene que estar a la moda Tener la tarjeta full, cortita la billetera, el autito y el otro para salir por ahí No te hace falta dinero, pa' que te digan que sí Yo no le doy muchas vueltas, la llevo a Villa, cariño Y una vez que te mué, tiene que darme lo mío Y una vez que te mué, sabe cómo le va a ir Santi, no sea agresivo, hay mujeres delicadas Tú consigues mucho más si le hablas con el alma Que todo va de pronto, ahí tú tienes la razón Pero una mujer no olvida quien le entrega el corazón Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Para el amor a las callos son, tu estilo no son, mamillos Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Yo sé bien lo que te digo, yo tengo mis cosas claras Una mujer se comprende y nació pa' ser amada Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos De mi banco las mujeres y de ellas no somos, nada Para el amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Esa misma que está ahí, esa misma que está allá Tiene cara de maluna pero esa no se está Tanto rosa que está ahí y la luna que está allá Yo sí sé lo que ella quiere pero yo no lo digo ya Pero yo no digo na, pero yo no digo na Yo tampoco digo na, pero yo no digo na La mujer es con la veintiuno, si que sigue la gorota De la amor a las callos son, tu estilo no son, más que el doy otro son, mamillos Oye Santi y como diría Coco, en el jardín de mi vida, tú eres la flor más bella ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es mi día! ¡Stimia! ¡No, 1992 ¡Se va a dar, no! Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricen tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de que necesitas tratar y caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así mismo mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te aleje de mi Una sola noche llena de pasión, una sola noche donde no exista el reloj Una sola noche llena de amor, solo dame ahora ya que tu te vas No quiero ver tu rostro lleno de tristeza, ni lágrimas mirar que corren por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura, que me abres para amarte olvidando el de ayer Y aunque te marches lejos te seguiré amando, ni nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo sigo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Solo tu y yo en la habitación, tu abrazándome y yo abrazándote Serás para mi y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche donde esté tu voz, una sola noche la luna y los dos Una sola noche llena de pasión, solo dame ahora ya que tu te vas Y es que si tu te vas se va todo Y es que si tu te vas te vas todo Se armó la fiesta y la gozadera, ya se formó el rumbón Con buena música y mujeres, esto tiene sabor Se armó la fiesta y la gozadera, ya se formó el rumbón Con buena música y mujeres, esto tiene sabor De mano en mano va la botella, vamos a festejar Queda tiempo para las penas, esto es pa' disfrutar De mano en mano va la botella, vamos a festejar No queda tiempo para las penas, esto es pa' disfrutar ¡Ja! ¡Hey, hey, hey! Oye Rafa, esta noche invito yo ¡Hey, hey, hey! No, 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 no mi hermano, eh ¡Vitorio! ¡La ronda para todos! Esta que está tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero Esta que está tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero Se va llenando la pista, se pone buena la cosa Las caderas están calientes, pasito a paso se nota Vamos haciendo una ronda, bailando con alegría Se divierte todo el mundo, la fiesta ya está encendida Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Ay, porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba como va Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba Esta fiesta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer, la serie del mundo entero Esta fiesta tiene, tiene, todo lo que yo más quiero La cerveza y la mujer Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Ay, porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Todo el mundo bailando, se armó la gozadera Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Porque esta fiesta tiene todo Y la 21 pone swing Dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba como va, dale pa' abajo hasta el final Dale pa' arriba, la veintiuno La veintiuno Pa' que tú lo bailes, mira No es culpa de la vida, ni de que te hizo mal Tú sola te lastimas, pero no recuerda un amor virtual No es culpa de la luna, ni del cielo, ni del sol Tu instinto sigue enfermo, no sabe de lesiones tu corazón Siempre te mentiste perdida en su mirada Porque sigues buscando ahora donde ya no hay nada Despiértate absurda, no sigas a oscuras Él nunca te quiso, él solo te hizo robar la locura Despiértate absurda, la vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Tus besos, no seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno Levántate del suelo, yo te veo volar Conoces este juego, donde ya sabes no ganarás Y siempre te mentiste perdida en su mirada Porque sigues buscando ahora donde ya no hay nada Despiértate absurda, no sigas a oscuras Él nunca te quiso, él solo te hizo Probar la locura Despiértate absurda, la vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Sus besos, no seas absurda Siempre hay un verano después La princesa de un cuento que no existe Niña absurda, dile adiós a lo que fuiste Despiértate absurda, no sigas a oscuras Él nunca te quiso, él solo te hizo Probar la locura Despiértate absurda, la vida no es esto Abre los ojos y empuja el olvido Sus besos, no seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno No, no, no La maquinaria musical Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea conmigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas de lo que soy Muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que saque mi amor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Solo mía No te hagas de lo que soy Muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas de lo que soy Muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Solo mía Solo mía Solo mía Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella yo no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ahí está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo y su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelvan A decir que aún me puede amar Pero que vuelvan A mí Que sin ella no puedo vivir Ándame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro con su sonrisa Ándame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Y si las miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que en un instante En que no piensa en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Y aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y ahí no se puede salir Está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo Que siempre mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Y llegó La que tú esperabas La 21 Ella durmió Al calor de las masas Yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirme Que nunca sortié Las trampas en amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Oh No le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar Un roce secreto Oh, oh, oh De aquel amor De música ligera Ay, nada nos libra Nada más Nada más Nada más Si tú quieres que te dé mi cariño Lo que quieres es sentir mi amor Y si tu cuerpo te pide el mío Pues con la música vamos los dos Y siéntelo tu cuerpo Siéntelo Vive este momento Ajá Música ligera Es lo que yo llevo pa' dentro De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Oh, 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 oh De aquel amor De música ligera Nada más Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Oye, mami Escucha bien Y siéntelo tu cuerpo Y siéntelo tu cuerpo Vive este momento Música ligera Es lo que yo llevo pa' dentro Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más Arriba Córdoba Te pido de rodillas Luna, no te vayas A veces mal tratado No te pongo nariz Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Vamos Y me vuelven loco 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 Arrasa tus labios Sin que quede nada Por loco de mí Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Por ese dolor No te perdonaré Si me vuelves no Arriba Córdoba Te pido de rodillas Un reino y perdón Y al llegar la aurora No me digas a Dios No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Se van volando Y me vuelven loco Ay, 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 ay Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Por ese dolor No te perdonaré Si me vuelves no Arriba ese mango ¿Cuándo lo es? Ahí Mira qué bueno, caballero Gracias a quienes ahí Indetermibles A la gente de Santa Fe Buenos Aires La Pampa Mendoza Y es que estoy loco ¿Dónde están tus labios? Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Un, dos, tres, tres Ay, 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 ay No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Por ese dolor No te perdonaré Si me vuelves no Te pido de rodillas Luna no te vaya Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Siga, siga bailando, con la 21 Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que no se aguanta el tiempo, que hace mucho calor Vámonos pa' la playa, dejemos la rutina, que todo el mundo vaya, que hace mucho calor Este verano está caliente, 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 y con tu mano arriba vamos a activar la piel Este verano está caliente, caliente, caliente Tomemos una cerveza para reflejar el ambiente Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Se puso bueno, este verano, que calor, que calor, que fuerte sale el sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Este verano está caliente, caliente, caliente Y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente Este verano está caliente, caliente, caliente Tomemos una cerveza para refrescar el ambiente Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua que ya no me aguanto el fuego Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua y mojame todo mi cuerpo Dame, dame agua que me quemo, me quemo Échame agua que ya no me aguanto el fuego Que calor, que calor, que calor